de la ciudad de Perú. Los beneficios que lo estábamos comentando, pero sobre todo la posibilidad, la oportunidad de un mejor desarrollo personal y profesional también para los jóvenes. ¿Cuál es este, digamos, panorama para los nuevos integrantes de un servicio militar? Muy bien. Hoy en día, aquellos jóvenes que se quieren servir a la patria, no es como de repente hasta hace 10 años, sino aquellos que quieren servir a la patria tienen una serie de beneficios y bondades, unas dentro del marco del servicio militar, llamemos. En el último semestre, porque el servicio militar son 24 meses, en el último semestre tenemos un convenio con el Ministerio de Energía, con CARELEC, que es una capacitación técnica para que aquel soldado que se licencie pueda acceder a una instrucción de técnica electricista en casa o instalaciones a gas en casa. Asimismo, aquellos que culminan su servicio militar, posteriormente pueden acceder a una beca por Pronavec. Una beca de Pronavec es sumamente importante, puesto que estamos hablando de aproximadamente 200 mil soles que va a costar la beca. Esto es en las universidades y 150 mil soles que va a costar, esto es, en los institutos. Que son, lógicamente, beneficios por haber formado parte del ejército peruano en este servicio militar. Así es. Hay que tener en claro que Pronavec da la beca 18, pero la beca 18 de Pronavec da una serie de requisitos que son difíciles de cumplir. Esto es el caso de que sean una pobreza extrema o sean pobres, ¿no? En cambio, en el ejército, aquellos que hayan servido de cualquier condición social, el simple hecho de servir a la patria, tienen esta beca pregrado, modalidad Fuerzas Armadas. Ni ni siquiera están aptos para clasificar, prácticamente es automático. No, lógicamente que las becas son 5 mil becas, ¿no? Sin embargo, tenemos también el conocimiento que han sido incrementadas a 10 mil becas. Lógicamente que hay un proceso de selección. Van a dar un examen ellos, pero entre Fuerzas Armadas. Perfecto. Vamos a lo que mencionábamos en la introducción. Estamos en plena etapa de llamamiento, le denominan ustedes. ¿A qué se refieren? ¿Los jóvenes, entre qué edades tienen oportunidad para acceder a este llamamiento? Los jóvenes en edad militar son aquellos que han cumplido 18 años. Y la etapa de llamamiento se ha iniciado el 1 de enero y va a culminar el 31 de marzo del presente año. O sea, estamos prácticamente a un mes y pico que va a culminar el llamamiento, ¿no? Que no es más que un proceso de convocatoria. Claro. En este caso se invita a todos aquellos que quieran servir a la patria, que se presenten a servir al ejército del Perú, para lo cual le voy a dar algunos requisitos, ¿no? Que son tener 18 años de edad, presentarse con su DNI o con su polenta de inscripción. Así mismo no tener impedimento judicial. Porque es triste que un solo se haya presentado y a los tres, cuatro meses viene la Policía Nacional de Perú y de repente se los tienen que llevar porque están con requisitoria, ¿no? Así mismo tienen que tener, pues, su... No tener problemas de corazón, análisis de sangre, pulmonar. Viene a ser físico. Así es. Ahora, había un mito, no sé, de alguna complicación que veían algunos jóvenes quizás no haber terminado la primaria, secundaria. ¿Es requisito también alcanzar algún nivel de estudios? Bueno, requisito también que se ve es que hayan culminado por lo menos la primaria. Primaria completa. Así es. 18 años, no antecedentes penales ni policiales. Así es. Y tener, entonces, un buen estado físico. ¿Qué pasa con los jóvenes de provincia de algunas regiones del país? ¿Dónde pueden tomar mayores datos y conocimiento de lo que les ofrece ese servicio militar? Bueno, sabemos muy bien que el ejército del Perú, pues, está acantonado en costas, sierra y selva a lo largo y ancho del país. Ellos se pueden presentar a las OR, que son oficinas de reclutamiento, o de repente a los diferentes cuarteles que existen en las localidades. Se acercan con su documento nacional de identidad y, bueno, son niños los que le van a brindar todo tipo de dudas que puedan tener ellos, ¿no? Para poder someterse a un proceso de selección, de selección. Para que se presenten así su militar. Claro, un proceso de selección, lógicamente, porque estamos viendo que lo importante es, pues, cumplir todos esos requisitos. Estos requisitos, ¿no? Bien, y el nivel de convocatoria, ¿cómo se ha incrementado, cómo se ha fortalecido en los últimos años? El ejército peruano, también hay que decirlo, ha estado en un trabajo intenso para poder quitar algunos mitos y, sobre todo, por el ejercicio de la fuerza, de la violencia, como tenían temor algunos padres, de que sus hijos sirvan en el ejército. ¿Cómo ha cambiado este espíritu sin alterar la norma básica del ejército peruano, que es la disciplina? Es cierto esto, ¿no? Anteriormente existía el miedo de que los hijos vayan a servir a la patria y los papás eran los primeros que se ponían a esto. Hoy en día ya no. Jóvenes muchachos, recuerden que el cuartel es su segunda casa. En el cuartel se inculcan valores. En el cuartel uno viene a servir y afianzar conocimientos básicos, técnicos y tácticos para que ustedes puedan, en algún día que la patria se lo pida, defender a su tierra querida. Ya no existe esto de que antes de repente una mano larga, te quitaran la comida los argentos, no, ahora hay un control estricto y si queremos que los jóvenes se presenten, pues tenemos que desterrar todas esas cosas malas, ¿no? Hoy en día, efectivamente, los cuarteles se están llenando, se están llenando y el año pasado se han presentado 18 mil voluntarios a servir. Este año estamos por... ¿Ese número es bueno? ¿Es quizás incrementado en comparación de otros años? Es un buen número, es un buen número que se ha incrementado, lógicamente, con respecto a los años anteriores. Y particular atención a lo que es beca 18 con lo que conversamos anteriormente, ¿no? Que empezó el 2012 con 400 seleccionados, o sea, para poder estudiar en institutos y al año pasado, 2015, tenemos una cantidad de 9 mil que están estudiando con estos beneficios. ¿Y cuántos esperan convocar para este nuevo proceso de selección? Romper el récord, de repente unos 20 mil y seguir para adelante. Bastante ambicioso. Así es, es parte de esta discusión que estoy en estos momentos yo brindándola, ¿no? Qué bueno, bien por ustedes y también por el trabajo que hace el ejército peruano de humanizar, así como hablamos tanto de la Policía Nacional, al ejército peruano también, porque no es un centro de reclutamiento, quizás, como dicen algunos padres. En vez de que te dedicas a las pandillas, a las malas juntas, anda, el ejército, anda, la policía, necesariamente tiene que haber este filtro para tener también buenos elementos. Claro, y lógicamente que no queremos que las pandillas vayan al ejército, pero sí queremos que vengan jóvenes de bien, jóvenes que de repente se están desviando del buen camino de la vida, que nosotros somos los que la vamos a enderezar de repente, ¿no? Con disciplina, por supuesto. Así es, y con una disciplina sana, lógicamente. Gracias, coronel, por participar esta mañana con nosotros, haciendo pues esta convocatoria pública, ya saben, los jóvenes entre 18 y... 25 años. 25 años. Tienen entonces hasta el 31 de marzo para presentarse en las OR de cada región y poder, por supuesto, servir al país a través de este servicio militar voluntario. Con nosotros el coronel Pierre Croce Paredes, jefe del Departamento de Derechos y Beneficios del licenciado. ¡Gracias!